hola bienvenidos a nuestro canal infórmate si ganaste la lotería el baloto o el chance en nuestro canal numerología colombia acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos chances y loterías de colombia visitaciones a todos los ganadores gracias por ver el vídeo no olvides dale like comentar suscribirte y darle clic a la campanita